Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante doctora. Gracias, buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 22 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los riesgos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. El jueves 18 de febrero inició en Yucatán la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus al personal de salud de primera línea de las áreas COVID de 16 hospitales y clínicas del estado. Como informamos ayer domingo 21, de este embarque de 10.725 vacunas de la farmacéutica Pfizer ya se aplicó el 100%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según consta en el último corte realizado hoy, el avance es del 79%. Se está vacunando adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Esta semana se recibirán dos nuevos lotes de vacunas Pfizer contra el coronavirus, uno con 5.315 vacunas para adultos mayores de UMAM y otro con 2.950 vacunas para cubrir la segunda dosis del personal de salud que ya recibió la primera dosis. Como hemos señalado, en la repertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 216 pacientes en hospitales públicos. 27.849 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 32.038 casos. Hoy se detectaron 60 nuevos contagios de coronavirus, 46 en Mérida, 8 en Valladolid, 2 en Nizamal, 1 en Temozón, en Tixcocop, en Guayma y 1 foráneo. De los 32.038 casos positivos, 273 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 19.810 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.688, en la zona oriente 5.341, en la zona centro 1.863, en la zona sur 12.701, en la zona poniente 4.217. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 4 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 37 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad e enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 6 residían en Mérida, 2 en Homún, 1 en Jalachó, 1 en Ticul y 1 en Humán. En total son 3.404 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 569 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 216 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Hasta aquí el informe de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.